Para nosotros un gran logro, muy contentos de poder estar este sábado próximo recibiendo a toda la gente, a todos los atletas del Valle Central, de la provincia, del Este. Se va a realizar, son dos pruebas de 5 y 10 kilómetros que se realizan en la ciudad de Los Altos. Inicia con los más pequeños a partir de las 16.30 horas y luego continúan ya las categorías siguientes a partir de las 18 horas. El recorrido es en la localidad de Los Altos, una vuelta tiene los 5 kilómetros y las dos vueltas los 10. Contamos ya con algunas confirmaciones como atletas del departamento Pumán y algunos otros del Oeste, todos los del Valle Central, las escuelitas de formación, de atletismo. Y bueno, así que para nosotros es muy importante haber podido acordar con la gente de la SOCAT llevar esta fecha que corresponde a la segunda fecha del calendario de la SOCAT para nuestra jurisdicción de Los Altos, para que este deporte, el atletismo, continúe creciendo en nuestra jurisdicción, en nuestro departamento. Y por ahí a nosotros se nos hacía muy difícil que los atletas vayan cuando se hacen las pruebas en el Oeste o se hacen un poco más alejadas, así que para nosotros es muy importante que se realice este sábado en Los Altos y por el turismo y por todo lo que ello significa. Así que bueno, agradecerle la predisposición siempre al gobierno de la provincia, al ministro, al secretario, a su equipo y por supuesto al señor intendente, al presidente del consejo que siempre ven con buenos ojos la realización de cada una de estas actividades en el deporte, más pensando en los chicos y también en los atletas.